¿Cómo le va? Muy buenas noches, qué bueno que se desveló con nosotros, qué bueno que después de la tercera emisión se quedó aquí para esta emisión de Contrarreloj. Esta semana ya estamos aquí puntuales, la semana pasada por cuestiones extraordinarias tuvimos que suspender la transmisión, pero hoy ya estamos de regreso, hoy ya está aquí conmigo en el estudio mi estimada América Ortiz, aquí le doy la bienvenida. América, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches mi querido Víctor, estamos listos, puestos y dispuestos pues para platicar de lo que va marcando la historia y nuestras opiniones de esta información. Así es, y a la distancia también nos acompaña mi estimado Miguel Puertolas, ¿cómo estás Miguel? ¿Qué tal Víctor América? Muy buenas noches, buenas noches a toda nuestra audiencia que nos está viendo en estos momentos a través de Expreso TV. Pero nosotros ya era la hora, teníamos que iniciar y llevarle a usted pues esta noche de análisis de información de los temas pues más importantes que se han estado comentando, que se han estado publicando en distintos medios de información tanto nacional, estatal como local. temas que por supuesto usted en casa puede también platicarnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro WhatsApp 461-172-7436 para que nos diga su opinión acerca de lo que estaremos platicando a continuación. Pero bueno, puestos y dispuestos dice mi compañera América Ortiz, vamos a iniciar esta noche y quiero iniciar con lo que ocurrió ayer en la mañanera de Claudia Sheinbaum, ayer martes 8 de octubre, respecto a la estrategia de seguridad. Habló Omar García Harfush, repitió lo que ya había dicho el día primero de octubre, lo volvió a mencionar, pero ahora hicieron énfasis en varios estados de la República, entre ellos Guanajuato. Guanajuato será considerado o es considerado por las autoridades federales como uno de los estados con el foco rojo en materia de seguridad, en materia de violencia y justamente de eso queremos platicar esta noche. Con esto vamos a iniciar y quiero escuchar la voz de mi estimada América Ortiz. ¿Qué opinas de lo que dijo Claudia Sheinbaum, sus declaraciones sobre el municipio de León, que es uno de los municipios más pobres, señala unos altos índices de adicción por parte de los jóvenes, consumo de estupefacientes, etcétera? ¿Qué opinas al respecto a estas palabras? ¿Qué fue lo que rescatas de lo que dijo ayer en la mañanera? Habla incluso de la economía, de un modelo económico fracasado del estado de Guanajuato, pero yo sí quisiera hacer un poquito de énfasis en estos cuatro ejes que habrá de, los comento muy muy rápido, los cuatro ejes que habrá de impulsar el gobierno federal en materia de seguridad. ¿Por qué los quiero impulsar? Porque tampoco son el hilo negro, no han descubierto nada que no se haya, creo yo, ya buscado realizar y hacer desde otras esferas, desde otras trincheras. Me refiero, el primer eje, por ejemplo, es la atención a las causas, que creo que se ha estado trabajando desde los municipios, desde, si nos enfocamos al estado de Guanajuato, se ha estado trabajando desde distintas trincheras. Quizás la forma en la que se ha trabajado no es lo que ha generado resultados, no lo sé, puedo dejar en tela de juicio el tema, pero no es algo que nunca se haya comentado y que digamos, wow, qué estrategia, cómo no se nos había ocurrido. Bueno, esta, el segundo eje, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que este sí es un tema del que se viene trabajando ya con la presente Administración Federal de Claudia Sheinbaum, el lograr que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y que dice el propio García Harfuch, que no es militarización, que es aprovechar a las Fuerzas Armadas. Exactamente, que quizás no sea tan mal, pero bueno, eso hay que dejarlo a que vaya dando resultados, creo yo. El tercer eje, el fortalecimiento a labores de inteligencia e investigación, que también ya se venía trabajando, quizás es algo relativamente nuevo, no lo hemos tratado mucho en los últimos años, pero ya es algo que se viene trabajando, creo que desde Nacional y en los estados de la República Mexicana. Y el cuarto eje, la consolidación del Gabinete de Seguridad y coordinación con los estados, algo que desde hace mucho tiempo se pedía gritos, se exigía, se buscaba, y parecía, por ejemplo, con el estado de Guanajuato, no hacían ese clic para lograr una verdadera coordinación. Y en cuanto a lo que dijo Claudia Sheinbaum, creo que aplicó la de yo tengo otros datos, describió a un Guanajuato que creo yo, al menos en el estado de Guanajuato, no se ve igual. Yo hablo, o hemos escuchado hablar del Producto Interno Bruto, de Guanajuato como una entidad que le aporta a la economía de nuestro país en los primeros sitios a nivel nacional, cosa que no dijo Claudia Sheinbaum. Del consumo creo que es lógico que si se vende, o si hay células criminales, pues lógicamente se consume primero, le ofreces a los vecinos de la calle, y luego evidentemente se va a ir extendiendo. Esto no tendría que ser algo novedoso, pero sí real, o sea, sí es real, si hay consumo de drogas en Guanajuato, esto es una realidad y creo que de ahí la importancia. Hay algunas voces expertas en análisis de inseguridad y violencia que han señalado por el contrario a lo que decía Claudia Sheinbaum, donde proliferan grupos y células criminales es donde hay una economía muy vasta, muy activa, creciente, que por eso tendría una violencia sometida en el estado de Guanajuato, y no por una causa adversa, no por algo contrario de que es tan pobre, tan feos todos, tan pobres todos, que entonces por eso todos consumen, o por eso se consume. Yo me inclinaría por lo contrario, justamente por todo lo contrario, por una economía fuerte, creciente, con mucho movimiento económico, que aprovechan las células, creo yo, pero bueno, esa es mi opinión. Ok, Miguel, ¿tú qué opinas al respecto de lo que ocurrió la mañana del martes en la mañanera de Claudia Sheinbaum? Mira, por experiencia y por la plática que he tenido a lo largo de mi carrera con autoridades relacionadas al tema de seguridad, obviamente, ni el gobierno federal ni el gobierno del estado van a abrir sus cartas en la presentación de una estrategia de seguridad, que si bien es cierto, tendrán que argumentar algo que pueda ser público, las acciones que van a tomar no necesariamente van encaminadas en cuanto a lo que anunciaron. Bueno, a ver, para entender lo que estoy diciendo, una cosa es lo que se anuncia públicamente y otra cosa es lo que, además de lo que se anuncia públicamente, se va a realizar. Y aquí lo importante, y que empezamos a ver, sobre todo en el estado de Sinaloa, es que ya hay una respuesta de las Fuerzas Armadas ajena a aquella política emprendida por el expresidente López Obrador, de abrazos y no balazos, ya hay una respuesta de parte de las autoridades de contrarrestar, sin llegar a una guerra, como lo dijo la propia presidenta el día de ayer, sin llegar a la guerra de Felipe Calderón, ya hay una respuesta de las autoridades de combate directo a las estructuras criminales. Aquí en el estado de Guanajuato, sabemos que cuando menos de las estructuras conocidas a nivel nacional, fuertes, operan dos. Por una parte, bueno, pues está un grupo delictivo, cuyo origen es el estado de Jalisco. Por otra parte, está otro grupo delictivo, cuyo origen es el estado de Sinaloa, con sus dos facciones, que las dos se encuentran de alguna manera, es de acuerdo a información de inteligencia, operando en el estado de Guanajuato, colaborando con el grupo delictivo local, que bueno, todos conocemos perfectamente bien, a los cuales no me pienso referir por nombre, porque no se trata de darles publicidad. ¿Cuál es el asunto aquí? Bueno, saben perfectamente que se tienen que atacar estas estructuras criminales, no solamente desde el punto de vista de combate, con guerra, con armamento, sino también el tema de las estructuras financieras. Han hecho mucho énfasis, por ejemplo, en el tema de la inteligencia para el combate al crimen organizado. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues sí, es simple y sencillamente contar con información precisa que permita, por una parte, golpear las estructuras financieras de estos grupos delictivos, y por otra parte, dar con los operadores de estos grupos delictivos en el estado de Guanajuato. Por primera vez, desde que yo recuerdo, hay la intención del gobierno del estado y el gobierno federal de ir en conjunto contra estas estructuras criminales que están operando en cinco estados, básicamente, que es los que concentran el 25% de los homicidios. Estamos hablando de Baja California, estamos hablando de Sinaloa, estamos hablando de Jalisco, de Michoacán y de Guanajuato. De Guanajuato están identificados, como ya ustedes lo comentaban en un principio, dos ciudades, León y Zelaya, precisamente, por la alta incidencia de homicidios ocurridos, no en este año, no en dos años, en los últimos seis años. Entonces, por eso Guanajuato está dentro de esta estrategia, porque en los últimos seis años, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es la más alta del país en los últimos seis años. Por eso se contempla Guanajuato. Y vamos, por más que las autoridades locales quieran decir que no, o quisieron decir en su momento que no es cierto, ahí está el tema. Y por otro lado, también otro hecho que vemos que por primera vez está ocurriendo, que yo no recuerdo, o ustedes recuerdan y corrijanme si es verdad, pero yo no recuerdo una fotografía de Diego Sinué, Álvaro Cabeza de Vaca y Rosa Isela Rodríguez juntos, trabajando en conjunto por una estrategia de combate a la inseguridad. No la recordamos. Y ayer justo... Una de las quejas que tenía la federación era de que Diego Sinué ni siquiera se apersonaba o participaba de manera virtual en las reuniones, por ejemplo, en materia de seguridad. O sea, ni siquiera tenía ese acercamiento. Ese es... Exacto. Y ayer, ayer lo que vimos fue una reunión de la gobernadora Livia Denis García Muñoz Ledo con el secretario de Seguridad, Omar García Garpuch, y el secretario de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, Mauro González Martínez. Esto no había ocurrido, al menos no durante los últimos seis años, y esto ya nos habla de acciones positivas. O sea, ¿qué va a pasar? A ver, tampoco seamos ilusos en pensar que ya después de esta reunión, en los próximos meses todo va a volver a la calma, y no. Incluso podría ponerse peor, porque obviamente lo que podrían pasar es van a responder a las acciones de la autoridad, ¿no? Claro. Yo creo que también una ventaja que podemos ver en el tema de la seguridad es la extracción federal de quienes hoy podrían estar liderando los temas de seguridad. Evidentemente, Omar García Garpuch, federal, Mauro, federal. Los municipios están haciéndose de quienes podrían ser sus secretarios también de extracción federal, dejando de lado a los locales, a los estatales, sino todos de extracción federal, que ha sido como una dinámica constante para poner en la misma sintonía a todos los que hacen temas de seguridad. Mi querida América, recordamos también que quien fuera comandante de la región militar hoy es subsecretario de la Defensa Nacional. Exacto. Entonces, habla de un conjunto de hechos que, la verdad, a mí me parecen esperanzadores. No quiere decir que ya, como con varita mágica, esto se va a terminar, pero cuando menos por primera vez, podría decirlo, en seis años, por primera vez estoy empezando a ver estrategias encaminadas. Ahora sí, para buscar acabar, o si no acabar, reducir los índices delictivos en nuestra entidad, lo cual, debo decirlo también, y es importante mencionarlo, que cualquier gobierno que logre disminuir la percepción de inseguridad, que es lo más difícil de disminuir en cuanto a los ciudadanos, pues obviamente va a conseguir también el apoyo de los ciudadanos incondicional, el gobierno que sea, independientemente del partido que esté en el poder. Lo que me llama mucho la atención es que, aunque no queramos, aunque debería ser la seguridad apartivista, sí haya colores y política en medio de temas de seguridad de lo que no se vivió en los últimos seis años. Vamos, siempre nos hablaron de... No, exacto, hoy no. No, no, ciertamente. Creo que hay una... Creo que cuando menos hay la intención de coordinarse, yo sí lo creo, que vaya a pasar, no sé, ¿verdad? Digo, vamos a ver si es cierto. Claro. Porque aquí hay otro tema muy interesante, ¿eh? Los dos municipios con el mayor número de homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a esta medición hecha por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son León. León es panista, digo, o sea, la alcaldesa es de extracción panista. Y luego de ahí, pues hay un gobierno panista que pudiera actuar, ¿no?, también a favor de este municipio y hacerse de lado, ¿no?, o no sé, vaya, tener diferencias hacia el municipio de León contra el tema de Celaya, que hoy es de extracción morenista, el alcalde, que, por cierto, ya toma posesión este jueves. Unas horas prácticamente. Exactamente, no, ya en un par de horas. Entonces, pero por primera vez, yo lo escribí en mi... el lunes, perdón, el lunes pasado lo escribí en mi columna, en Milenio, en Frecuencia, justo este tema. León y Celaya pueden ser el gran ejemplo de que efectivamente hay la intención de trabajo coordinado, porque independientemente de los partidos que estén en el municipio, en el Estado y en la Federación, se empiecen a ver resultados en cuanto a esta estrategia de seguridad de combate a la delincuencia. Entonces, creo que pueden pasar a ser ejemplo nacional por una simple y sencilla razón. Hoy Celaya es el municipio más violento del país y hoy León es el tercer municipio más grande del país. Entonces, por esa razón, creo yo que pueden convertirse en un ejemplo nacional de una estrategia real o una estrategia fallida de coordinación entre los tres niveles de gobierno. La coordinación la venimos a escuchar, la coordinación en materia de seguridad la venimos escuchando hace seis o más años, situación que parecía no se daba, o sea, era una falacia, era una mentira. Era lo que te decía, mi querida Ale, o sea, mi querida América, era lo que te decía, o sea, en los últimos seis años eso era una verdadera falacia. Hoy, cuando menos se ve la intención. Entonces, por eso te digo, estos dos municipios se pueden convertir justo en el claro ejemplo de una estrategia funcional o una estrategia fallida de real coordinación entre los tres niveles de gobierno por la extracción de cada uno de los partidos, tanto en los municipios como en el Estado, como en la Federación. Un tema importante que creo que, y es una palabra que también hemos escuchado muchas veces, pero pocas veces o al menos no se ve que se ejecute y me refiero a inteligencia. Falta inteligencia porque podrán estar muy coordinados pero si no hay inteligencia de los tres órdenes e incluso inteligencia pues de las Fuerzas Armadas como la Marina, como la Sedena, creo que pocos resultados pueden haber. Fíjate que hablábamos de inteligencia desde que arrancaba el programa Escudo, por ejemplo, en donde se colocaron un montón de cámaras y se utilizaría esta estrategia de inteligencia tecnológica para combatir la inseguridad en Celaya. Hace unos días nos presentaban ahora que con la inteligencia artificial se estará previendo el accidente o el hecho violento antes de que ocurra para evitar que ocurra. Suena gracioso, suena a ciencia ficción, pero bueno, vamos a creer que la tecnología nos está alcanzando y sí son palabras que se han escuchado como mucho, pero la verdad es que evidentemente en la práctica no se veía. Yo hace algunos años empecé a ver la inteligencia en municipios y la inteligencia me refiero a equipo táctico, a cámaras y todo esto en San Miguel de Allende, en donde la forma, la estructura del municipio sí te daba para que un vehículo que cometía un delito lo fuera siguiendo porque las calles son muy directas, vas a un lado o vas a otro, no había como mucho para dónde irse y lo podías ir siguiendo y entonces se lograban las detenciones. Esto sí era algo que se hacía en San Miguel de Allende ya desde hace muchos años, pero nada más se escucha en el resto del estado y no se hablaba como con cosas concretas, pues. Pues esperemos que... Primero, tenemos que entender qué es inteligencia. Inteligencia no es más que el conjunto de información útil para dar con los delincuentes que proviene de muchas fuentes, una de ellas es la tecnológica, las cámaras, los drones y demás, pero por otra parte está también la información que se obtiene directamente de las calles, la información que se obtiene, por ejemplo, de la georreferenciación de hechos delictivos, la información que se obtiene de testigos, la información... Y toda esta información es... Ahí está. Lo tienen los... Lo tienen los policías municipales, lo tienen los policías estatales, de repente la tienen por ahí algún... La Fiscalía del Estado. El problema grandísimo que tenemos en este momento es que esa información está desperdigada y entonces no puede ser utilizada justo para dar con los delincuentes. Entonces, entendamos también que el tema de inteligencia sí se ha mencionado siempre porque no estamos hablando de inteligencia como el conjunto de conocimientos que posee una persona para poder llevar a cabo determinada acción, sino el conjunto de información necesaria para poder combatir directamente los índices delictivos y no nada más eso, el CININ, que es el más importante, más allá de combatir, prevenir para que estos hechos no sucedan. Para eso sirve la inteligencia en el tema policial y su principal función antes que el combate debiera ser la prevención de índices delictivos. Entonces, el asunto aquí y que es lo relevante es que de existir esta coordinación, la policía municipal, hemos hablado, por ejemplo, lo hemos escuchado desde que el diputado Martín López Camacho o el ex diputado Martín López Camacho presentó precisamente esta iniciativa para obligar a los municipios a dotar de recursos para que sus policías municipales tuvieran, por ejemplo, las facultades de investigación que ya las tienen que ya son obligadas, pero no hay recursos, no le ponen recursos del tema. Por otro lado, también algunos elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado han sido preparados por la Fiscalía General del Estado para convertirse en coadyuvantes del Ministerio Público a la hora de realizar. O sea, tenemos también que entender que el tema de los policías estatales y municipales no tiene que ver con una suplantación de la labor del Ministerio Público, no, se convierten en coadyuvantes del Ministerio Público para poder apoyar en las investigaciones. Entonces, el plato ya está servido, el problema es que está frío porque nadie, absolutamente nadie se ha acercado a comer. Ahora que se está hablando de inteligencia, es justo eso, desde el policía municipal hasta el Ejército Mexicano, la Marímica, la Guardia Nacional, se puedan compartir toda esta información que tienen de primera mano que puede llevar. Primero, en estos momentos que es lo que urge, el combate a los delitos que ocurren en la entidad, independientemente sean del pueblo común o del pueblo federal, porque recordemos que por ejemplo los primeros en detectar luego las tomas clandestinas son los policías municipales, ¿no? Sí, son los primeros respondientes. tengan esa información si no terminen donde debe terminar, que en este caso debe ser en la Guardia Nacional o en el Ejército Mexicano. Entendiendo esa parte y si realmente, insisto, se da esta coordinación y se da este compartir esta información, hablando de que vamos caminando hacia la posibilidad justo de ver resultados tangibles en este combate a la delincuencia. Bueno, ya para terminar el programa rápido sobre lo que hablando de seguridad, hablando de coordinación, pues a Salamanca ya le pasó un celayazo porque, pues bueno, ya también ahora los policías municipales de Salamanca están ahorita encuartelados, están haciendo la revisión de armamento, con esto pues ya son cuatro los municipios del estado de Guanajuato que están pues siendo investigados, revisados por la Sedena el armamento, recordemos que inició Celaya, luego fue Comfort, Tarimoro y ahora Salamanca que de acuerdo con el alcalde dice, pues es una revisión que ya nos habían avisado que nos avisaron el domingo y el lunes se iba a aplicar y que a diferencia de otros municipios dijo el alcalde estos van a salir muy bien, es lo que dijo el alcalde. Pues, esperemos sí. Pero bueno, vámonos a la pausa, regresamos aquí en Contrarreloj. Bueno, pues estamos aquí de regreso en Contrarreloj, vamos ahora a platicar sobre otro tema importante para el estado de Guanajuato y es que pues recibieron a la gobernadora Livia Deniz García Muñoz Ledo con una de sus primeras piedras en el zapato y me refiero a la alerta de género, no pasaron ni 24 horas que había rendido protesta como gobernadora cuando le dijeron señora gobernadora aquí tiene su alerta de género para el estado de Guanajuato y bueno, hay que decirlo Livia Deniz García Muñoz Ledo actuó de manera rápida, actuó de manera institucional, se reunió prácticamente el día siguiente ¿La aceptó? La aceptó y se reunió con los encargados, con los alcaldes de los municipios que hay que decirlo son 17 los municipios que están bajo esta alerta de género y de esto vamos a platicar en los próximos minutos y me gustaría iniciar ahora al revés quiero iniciar con mi estimado Miguel Puertolas sobre esta alerta de género ¿Cómo la ves? Estas acciones que ha tomado el gobierno del estado esta responsabilidad por parte de Livia Deniz y que pues así la estrenaron como gobernadora recordamos recordamos que el tema no es nuevo ya desde hace un par de años se había señalado sobre la necesidad de emitir esta alerta de género ya se le había señalado al gobierno de Diego si no es la necesidad de atender el tema de violencia de género y sobre todo de la violencia feminicida que había afectado al estado de Guanajuato que entendemos los tipos de violencia homicida en contra de las mujeres uno precisamente los homicidios en contra de mujeres y otro el tema de los feminicidios entonces ya se había señalado en muchas ocasiones el tema también de la violencia de género perdón aquí en la entidad pero no se atendió la realidad es que no fue atendido como debiera de haberse atendido en su momento esta alerta no se hubiera emitido si se hubieran tomado las medidas necesarias para evitar llegar a la emisión de esta alerta entendiendo esta parte bueno pues obviamente lo que le sucede a la gobernadora es que al final después de un acúmulo de acciones no realizadas se emite esta alerta de género que le toca a ella atender que igual si la anterior administración hubiera atendido todos estos temas que tienen que ver con la violencia de género pues no hubiéramos llegado a este punto entonces que es lo que hay que destacar y lo que yo creo que es importante que no se esperó ni un minuto la alerta de género fue emitida un día antes de que Livia Denise tomara posesión como gobernadora constitucional del estado de Guanajuato el 25 de junio perdón el 25 de este mes de octubre perdón el 25 de septiembre perdón cuando se emitió la alerta de género ella toma posesión el 26 e inmediatamente toma acciones para pues atender estas 11 estos 11 lineamientos emitidos por la Conavim para pues disminuir o buscar disminuir precisamente todos estos aspectos que tienen que ver con la violencia de género entonces bien por el gobierno de la de la gobernadora Livia Denise de haber tomado estas acciones y justo ayer mis amigos no sé si se acuerdan o si ustedes lo vieron justo en redes sociales convocó a todos los alcaldes y a todas las autoridades bueno la verdad me parece un buen video donde involucra a todos e incluso aquellos que jamás habrían salido como por ejemplo el de Villagran el de Juventino Rosas el de Villagran hasta se puso su sombrero de domingo caray o sea que la verdad esto habla bien ahora me gustaría ver ese video con los que vienen mañana en unas horas no quisiera ver ese video con los que vienen porque ellos son a los que los que se van bueno algunos repiten recordamos por ejemplo a Paseo Alto Salamanca a Paseo Alto Salamanca repite también Lorena de Irapuato algunos repiten me gustaría ver un video similar pero con los que vienen entonces con ese mismo compromiso porque pues los que firmaron el compromiso de hoy o los que grabaron el compromiso del día de ayer y que fue difundido a través de redes sociales pues ya se van entonces me gustaría ver uno igualito pero con los nuevos si no se sacaba ayer ya se les iba a ir ya no iba a estar vigente tenía que salir y ya si perdón llamó la atención que salió el presidente del poder judicial Héctor Tinajero pero no salió el fiscal Carlos Amaripa como él sí ya se va como él ya se va no y a pesar de que en las reuniones ha estado Samaripa si le falta un ratito entonces me hubiera gustado yo por obvias razones porque la gente entonces va a decir ahí está Samaripa creo yo que fue más una estrategia se está desmarcando eso me queda claro que Lidia Denise García Muñoz está buscando cómo desmarcarse como de lugar es calia ¿verdad? sí no ocurrió yo me pregunto si la aceptación de esta alerta de género tiene que ver con su particularidad de ser mujer de Lidia Denise García Muñoz si un hombre la habría visto con la misma visión de aceptarla quiero suponer que sí porque bien comentas mi querido migue desde hace dos años que ya se estaba buscando otorgando esta alerta a Guanajuato que no la aceptaba pero tiene muchísimos años más de que el grupo de mujeres buscaban y solicitaban que se declarara una alerta de género en el estado de Guanajuato como las voces ¿cómo se llama? la chica de Verónica Cruz las libres ya lo solicitaban desde hace mucho y nunca se les habría hecho como caso hay algunas asociaciones en Celaya que también los habrían las solicitaban y no las pelaban pero desde el 2004 bien lo acabas de decir sí y no las pelaban esto viene como de muchísimos años más atrás cuando incluso ni siquiera era tan fuerte la intromisión de la violencia que hoy hay otra particularidad que también ha ido a la alza y creciendo enormemente no solo son las mujeres víctimas de hechos violentos hay mujeres que son quienes generan esa violencia que antes no se veía en esa magnitud hoy hay mujeres violentadoras como mujeres violentadas y esto creo que también se tiene que abordar no solo en pro de las mujeres que son violentadas sino ¿qué está ocurriendo? y esto es la raíz del problema el punto número uno de la estrategia de Omar García Harfush atender las causas que está ocurriendo como para que hoy las mujeres sean las protagonistas también de la violencia hoy capturas una banda delictiva y hay una o dos mujeres integrantes lo que antes no ocurría por ejemplo y hoy es una realidad más constante será el inicio lo primero que me brincó fue eso el de ¿por qué es Libia mujer? entonces esta ocasión si se aceptó la alerta de género lo que vendría a ser entonces casi casi la primera diferencia entre un gobernador y una gobernadora que hoy siendo mujer bueno pues si reconozca que están las mujeres siendo violentadas yo creo que sí tiene que ver eso yo creo que tiene que ver sí claro por supuesto y estamos hablando ahorita que decían las 11 medidas obviamente que sea una persona del género femenino recordemos que Libia Denise se ha caracterizado durante toda su carrera por enarbolar las causas femeninas siendo diputada local promovió también varias iniciativas en favor de las mujeres siendo secretaria de gobierno lo primero que hizo fue acercarse precisamente al tema de las madres buscadoras e incluso acudir con ellas al campo pues para pues empatizar con la labor que ya realizaban recordemos que siendo secretaria de desarrollo social se emitieron una buena cantidad de programas en favor de las mujeres entonces Libia cae perdón Libia tiene una vocación de atención al género femenino muy importante desde hace muchos años aparte no es un tema de hoy ¿qué fue lo que pasa? bueno pues que siendo secretaria de gobierno y siendo secretaria de desarrollo de sociedad y humano pues al final tenía un jefe que su momento llegó sin 9 pues tampoco se tomaron algunas acciones que debieron de haberse tomado en su pero oye si tiene que ver algo su condición de mujer creo yo casi podría meter las manos al fuego casi no necesariamente que Alma Alcaraz la habría aceptado que Yulma Rocha las habrían aceptado por esta condición de mujer por el de si quiero estar cercana a las mujeres tener representar la bandera de las mujeres tenía sí o sí que aceptarla yo creo que si Libia tienes toda la razón ha sido siempre una mujer muy cercana al tema pero creo que igual lo hubiera aceptado Alma Alcaraz evidentemente porque venía de su partido igual Yulma Rocha quiera lo hubiera aceptado porque al final bueno para un tema de que o lo aceptes o lo aceptas porque ya había una recomendación ya era una letra nunca la aceptó por eso por eso fue hasta ahora Diego se la llegaron hasta el final y Diego prácticamente la dejó ahí no a ver lo que no lo que no aceptó lo que nunca fue lo que nunca aceptó fue las recomendaciones emitidas para evitar que se emitiera una alerta de género o sea ya emitida la alerta de género es sí o sí la tienes que cumplir entonces no es un tema de género pero por lógica no ya más por lógica tienes que aceptarla independientemente del género que haya sido él o la gobernadora Diego estiró la liga estiró la liga estiró la liga hasta que ya no pudo y ya le tronó la liga y prácticamente la estiró hasta el final de su sexenio recuerden los argumentos de Diego los argumentos de Diego eran de que es que se están haciendo todas las acciones se están haciendo no puedes pedirme más la liga es una manera educada de decir que le valió exactamente sí prácticamente decíamos los 11 puntos que efectivamente se implementaron 11 medidas de prevención son 4 medidas de atención una medida de seguridad tres medidas de procuración e impartición de justicia una medida de reparación del daño y una medida legislativa es lo que ya dentro de las mesas de trabajo donde participan varios sectores concluyeron se estarán realizando para atender la alerta de género así es bueno pues estamos casi llegando al final de esta emisión es un tema pues muy importante para el estado de Guanajuato y bueno es importante que cada uno de nosotros reflexionemos desde donde nos toca porque creo que la violencia de género nace en las casas nace en los hogares de los guanajuatenses y las autoridades tienen una difundimos los medios claro tiene una responsabilidad muy grande las autoridades eso me queda claro pero desde casa si nosotros fomentamos la violencia hacia las mujeres en casa eso va a permear por supuesto al exterior y por mucho por muchas acciones que dan los gobiernos poca acción se va a ver va a haber resultado ya veremos qué pasa en los próximos meses con estas acciones que firmaron los gobiernos municipales como bien lo dice Miguel Puertolas a ver de los nuevos quienes realmente se comprometen y no queda nada más en el papelito en el video ya veremos qué sucede en los próximos meses el comentario final América pues sí yo reiterar lo que estás comentando creo que como mamás como papás tenemos mucha responsabilidad de lo que se hace la violencia y la violencia no necesariamente tiene que comenzar siendo física con golpes con descalificaciones desde el que hagas menos a una mujer en el entorno familiar y más al hijo o que no colaboren en familia ya desde ahí estamos generando violencia así es Miguel el comentario final pues como siempre agradecer la oportunidad de estar en contacto con todos a nuestros amigos que nos están viendo a través de esta importantísima señal muchísimas gracias Víctor y bueno pues justo acabas de abordar un tema muy importante que debería de tomarse en cuenta las políticas públicas encaminadas a educar desde la casa porque yo estoy convencido que muchos de los problemas que vivimos como sociedad tienen que ver con la educación que reciben nuestros pequeños desde casa gracias gracias amigos y seguimos al orden y gracias a usted que se quedó con nosotros hasta tarde esto fue Contrarreloj le mandamos un fuerte abrazo descanse nos vemos el día de mañana en la primera emisión con mi compañera América Ortiz 7 y media de la mañana ahorita ya se van a dormir 3 de la tarde con Berenice Maldonado 9 de la noche con un servidor nos vemos hasta entonces que descanse que descanse